Voy platicando de qué vamos a trabajar ahora este periodo, ¿sás? Bueno, el segundo año de secundaria va a trabajar con un proyecto que se llama Pintemos, y vamos a empezar a, como lo dice el nombre del proyecto, vamos a empezar a pintar. No sé, ahorita necesito que ustedes me ayuden, por eso no han recibido como actividades todavía. Porque cuando estábamos presenciales, podíamos trabajar con pinturas al óleo, con pinturas acrílicas. Y empezamos a pintar cuadros, ya a partir del uso de la mancha, como este. Estos ya son cuadros que queremos hacer en este proyecto. Este ya es cuadro que podría estar en este proyecto. ¿Alguien, Aarón? Muy bien. Tiene un poco de polvo. Estos ya son proyectos o ya son imágenes de lo que podríamos estar haciendo en este bimestre. Hola, amigos. Hola, Aarón, hola, Gabel, chicos. Les estoy empezando a contar cómo vamos a trabajar. Estos son pinturas. Y ya podríamos estar trabajando en este bimestre, en este trimestre. La cuestión es, número uno, ustedes en su casa pueden utilizar pinturas al óleo, pinturas acrílicas, de las que llaman Politec. ¿Tienen cómo conseguirlas? Sí, Marta. Lo que dijo es que apenas acabo de entrar. Sí, ya te vi. Voy a retomar otra vez desde el principio. Yo le dije que se esperaba. No me hizo caso. Estoy de necia, ¿verdad? ¿Quién me manda? Muy bien. Guadalupe, necesito esperar a alguien más. A Jocelyn. Ok, me espero. Y a Bérez, Marta. A Bérez también, bueno. Veámonos las caras. Ya viene Gabriel. ¿Qué me cuentan, Alicentor? Ya llegó Jocelyn. Ya viene Gabriel. Hola. ¿Qué os pite? No, al menos para saludar, para verle la cara a alguien, pues sí. Eso. No me dejan ni verlos. A ver, Alon. Eh, Guadalupe, buena sonrisa. Muy bien. Hola, Guadalupe. Ay, ese alumno está en un hoyo en la tierra. Se me fue la luz. Ya está. Ahora se te fue la luz a ti. Mira nomás. Es que no tengo foco aquí. No hay foco. Se ve bastante, este, pictórico. ¿Qué nos importa eso el día de hoy? Ya se ha empezado a trabajar con pintura. Gabriel, prende tu cámara. No te conocemos. ¿Ah? ¿Nadie conoce a Gabriel? ¿O sí ya lo conocieron en otra clase? No, ¿verdad? No. Váganlo. Vamos a conocerlo. Bueno, ¿quién nos falta? Ya está, Jocelyn. Ya no, me falta Bere. Bere, Bere, Bere. ¿Alguien más se va a juntar? ¿Ya se pudieron unir a la clase también? Déjenme, yo reviso. Tengo a Guadalupe, sí. Tengo a Gabriel y tengo a Yabel ya en clase. ¿En Classroom? Ajá, en el Classroom. ¿Yo de Classroom, profe? A ver, déjeme meter. Cambiamos de Classroom. Ah, con razón no me salió a la clase. Cambiamos de proyecto. Le pedí a su tutor. Yo pensé que le probé. Le pedí a su tutor. Le pedí a sus correos, pero creo que él no me hizo caso. Entonces, no se me va a dar cuenta. Ya nomás estamos con Bere. Voy a poner la musiquita para que no haga los años. Ya, Maristá. Creo que ya. Eso. Ya está, Lore. Ya está, Bere. Ya estamos avanzando. ¿Y cómo me puedo unir, profe? ¿Mande? ¿Cómo me puedo unir? Ah. Es que Monse nos mandó una liga donde nos podemos meter a la clase y a la clase de Classroom. Ajá. Literal. Muy bien, Lidia. Ay, no, creo que no estoy en ese grupo. Es de por los papás. Ahorita mi mamá te la manda a ti, ¿vale? Vale, por favor. Gracias. Va, eso está bueno, que se lo manden entre mamás, para que no digan que la maestra es la clase. Bueno, ahora sí, podemos empezar. ¿Ya puedo empezar, Guadalupe? Sí, profe. Adelante. Este trimestre que empezamos, se trata de que ustedes pinten, de que aprendan técnicas pictóricas, como el óleo, como la acuarela, como el acrílico, ¿sabes? Y que aprendan desde a preparar las tablas en las que se va a pintar. Esto requiere que tengamos como varios materiales o varias cosas, y yo no sé si, si estemos como en la disposición o en la posibilidad de tener. Cuando estamos en presencial, si es como más fácil, digo, es más fácil ir a comprar cosas y demás, claro que podríamos adaptar los materiales a lo que cada uno vaya teniendo, pero es importante que vayamos pensando, si me estoy bajando un cuadro, en que vamos a poder empezar a trabajar cosas así. Este, por ejemplo, está trabajado en papel, y está hecho con pinturas acrílicas, de las que se llaman Politec. Pero para esto necesitarían tener un pincelito, dos o tres. Yo les enseño aquí. Espérense, se me ayudó en clases con los primeros, y entonces no teníamos todo esto aquí listo. Yo les voy enseñando que podríamos tener pinceles. Estos son poquitos de los que yo tengo. Aquí hay otro buenche más. Pinceles. Pinceles. ¿Sabes? No implica que ustedes deben de tener tantos. Ustedes pueden tener uno o dos, como estos, y con eso empezar a trabajar. Ahora, sí lo que me gustaría es saber si estamos como en la posibilidad, porque ya saben que este, que ahorita con la pandemia y todo el show, se nos complica. sino para que yo también vaya pensando cómo lo estructuramos para que podamos trabajar con otros materiales. Sí que puedan pintar, sí que puedan empezar, o que hubiera algunos que están pintando con óleo y otros con cayola y otros con wherever lo que haya, hasta con zanahorias y betabeles. Porque con todo eso se puede pintar. ¿Sí? Me gustaría que me dijeran si les late, si lo podemos empezar, si ustedes podrían tener pinceles, pinturas. De repente vamos a necesitar tablas, fíjense a ver si tengo una aquí. Tablas como de madera, no muy gruesas, y tela que les vamos a poner encima. Necesitaríamos también de repente un poco de gremetina para preparar nuestras pinturas. O sea, hay como varias cosas que cuando estamos en presencial hasta se comparten. O sea, compramos un sobrecito de gremetina y alcanza para todos. Pero ahorita, pues sí quiero saber en qué condiciones estamos, con qué podemos contar para que yo ya lo pueda organizar. Cuéntenme, nombran a un representante, este, secretense por el chat, nombran a un representante y díganme, ¿les late que hagamos esto? ¿Podemos hacerlo? ¿Tenemos lo necesario? Sí. Yabel dice que sí, Aarón dice que sí. Yo también, a mí me late. Ok, Guadalupe dice que sí. Ok, vamos bien. Sí, late mucho. Late como burro sin mecánica. A mí me gusta mucho pintar con ustedes. Por ejemplo, este está hecho en una tabla. Muy gruesa. ¿Sí? Claro que lo vamos a poder adaptar. ¿Sale? Pero nosotros, ¿qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar, ya dejamos de dibujar, vamos a pintar. Ya, pintar esa cosa. ¿Cuál es la diferencia? Creo que sería importante empezar por ahí. ¿Verdad? Bueno, pues ahí les va el choro. Dibujar es una acción rápida, sencilla, que siempre tiene que ir como muy concreta y que es, por lo general, se limita a dos colores. El del papel y el del instrumento con el que estamos dibujando. Como el año pasado, ¿no? que dibujábamos con una calle o la de un color y sobre el papel de otro color. Y esto iba haciendo cosas que salían. Cuando empezamos a hablar de pintar, empezamos a hablar de que vamos a explorar el color. La pintura, su herramienta básica, 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 es trabajar el color. Y lo que se puede hacer con él, con el color puro, con los colores combinados, con los colores mezclados y con los colores yuxtapuestos. Todos estos son términos que ahorita ustedes todavía no conocen. Yo nomás se los estoy platicando. ¿Sale? Ejemplo. Tenemos este. Si fuera el dibujo, nada más sería como la orillita o la mancha de un solo color. Pero aquí podemos empezar a ver que hay como tres azules diferentes. Que en el amarillo hay amarillos, anaranjados, rojos. Que en los azules se mezclan con blanco. Que el blanco nunca es blanco-blanco porque está mezclado con azul. Todo eso, chicos, son cuestiones que se empiezan a ver en la pintura. ¿Cómo se van a empezar a mezclar los colores? Tenemos este. Vayan viendo cómo la mezcla de los colores es la que genera todo el movimiento. Muestro. La pintura se inicia en el renacimiento. Antes del renacimiento solo se dibujaba. Todos los que hacían cosas en las cuevas dibujaban. Todos los que hacían este ollas, jarros, bordaban y demás eran dibujos. A partir del renacimiento con este señor que se llama ¿alguien sabe cómo se llama? Leonardo da Vinci. Ajá, la molaniza. Este es el cuadro de la monaniza. Ah, exacto. Leonardo da Vinci en el siglo XV era el renacimiento. A partir de ese momento se empieza a hablar de pintura. ¿Vale? Leonardo da Vinci hace un gran descubrimiento. Aunque aquí se nota poco, un tanto por el polvo y otro tanto porque la pintura misma ya es bastante vieja. Él se va dando cuenta de que si va colocando los colores en diferentes lugares, van dando sensaciones diferentes. ¿Vale? Y eso vuelve al mundo loco. Piensen que estamos en el siglo XV. No estamos ahorita con la educación digital, no. En el siglo XV esto fue un gran avance. ¿Sí? Darse cuenta de que con los colores y cómo yo los acomodaba podía hablar de que era algo más profundo y algo más cercano. era ¡guau! Ajá. Obviamente que nosotros esto ya nos parece así como ¡ah! Lo aventamos, ¿no? Pero este es falta importante. ¿Sale? Esas serían como las diferencias básicas entre el trabajo de un dibujante y el trabajo de un pintor. ¿Sabes? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Esa es de güey. Es de güey. Ah, mon dieu. Vous parlez francés. Se magnifica. Ok. Hasta podemos hablar en francés porque la pintura se inicia en esos lugares. Bueno. Este, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un libro de artista. Ese sí, ahora sí es más importante que nunca. Aunque yo no les vaya a decir qué van a poner ahí. Ustedes todo lo que vayan aprendiendo y descubriendo ya es como cosa personal la van a poner ahí. Yo les voy a ir compartiendo libros, les voy a ir compartiendo textos pequeños en donde podamos ir aprendiendo a utilizar el color. ¿Sí? Hay muchas veces que les enseñan a usar el color usando un círculo cromático. ¿Alguien lo conoce? No. No. Se los voy a presentar nomás. Se los presento. Porque no lo quiero hacer. Porque no está chido que aprendan a decir color. Nada más es como para decir esto no lo vamos a hacer. Vamos a aprender a pintar pintando. No, haciendo círculos cromáticos. A ver, se los comparto acá. Una ventana, creo que es una ventana, ¿verdad? Sí. Compartir. En tres en dos en uno, ¿ya lo están viendo? Ahí va. Ahí va, ahí va. Sí. Sí. Ya está. Bueno, ese es el círculo cromático. ¿Anda? No. No, no, no. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Sí. Ah, bueno. Si no lo vas a saber lidiar, ponle ahí en tu buscador círculo cromático. ¿Está compartiendo pantalla, profe? Sí. Ay, es que ya no la puedo ver, es que como no me salía en mi compu el link, pues estoy en mi teléfono y no se ve. Ah, ya. Pónganle por ahí, en su buscador, círculo cromático y van a ver casi algo igual, porque no hay gran cambio. Esto es como el inicio o como se puede empezar a practicar la pintura, ¿sí? ¿Ustedes ven mi cursor para que vean lo que les señalo o no? Sí. Sí, ok, bueno, estamos como en el mismo canal. Si se dan cuenta, aquí lo que se ve es como de un color se pasa al otro y como cada uno de los colores tiene una parte muy clara y se va haciendo una parte muy oscura. Siempre que busquemos el círculo cromático nos va a aparecer esto. Y esto es como las combinaciones posibles que podríamos hacer de todos los colores, fíjense aquí cómo está este muy cuco y todo. Pero yo creo que esto es algo que podemos aprender y observar nada más de verlo, ¿sí? A mí lo que me gusta es que empecemos a trabajar la mezcla de colores ya sobre las pinturas que vamos a hacer, ¿sabes? Ahora, ¿qué es importante que veamos en el círculo cromático? En el círculo cromático va a ser importante que conozcamos tres cosas. Que los colores se dividen en tres partes. Ejemplo, los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Vean cómo están aquí señalados y cómo se van a ir mezclando. Si yo mezclo amarillo con azul me da verde. Si yo mezclo amarillo con rojo me da anaranjado. Si yo mezclo rojo con azul me da violeta. ¿Sí? Esa es la primera parte muy básica de lo que deberíamos de saber sobre el color. Lidia Guadalupe, ahí le va. Vuelvo a entrar. Eso. Muy bien. Entonces, el color es esta parte, colores primarios, esos que no podemos sacar de ningún otro lado, rojo, amarillo y azul. Colores secundarios, la combinación de estos tres, anaranjado, morado y verde. ¿Sabes? Ahora, ¿hay colores terciarios? Sí, esos se van mucho a los cafés. Si nosotros vamos combinando estos colores, se nos van hasta el café y de repente llegan hasta el negro o el gris rata, O el gris mugre. Eso es importante saber. ¿Qué más tenemos en este círculo de acá? Vamos a ir encontrando que hay grados de luz en cada color. Tenemos aquí el rojo como el principal, pero del mismo rojo sale el rosa. Aquí sale. Tenemos el amarillo y cómo se va casi, casi convirtiendo en blanco. El azul, cómo se va aclarando. Todos los colores van a tener esa capacidad de hacerse oscuros o de hacerse claros. ¿Sí? Y la última que debemos de saber es que van a tener cierto grado de pureza. El rojo es el más puro que está aquí y puede irse mezclando hasta convertirse en amarillo. ¿Sí? Son cosas que ahora que ya vimos que sí lo vamos a hacer se las voy a poner como en en un textito chiquito o en una presentación rápida para que las puedan conocer y saber esas tres cosas básicas sobre el color. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay dudas? No. No. Vamos bien. Ok. Fíjense en este círculo de acá cómo sí se mezcla. Déjenlo hago más grande. Coing. Eso. Ah, no tanto. Mira, espérate. Ash. Aquí en este la pureza del color sí se va notando cómo cambia hasta volverse café de repente hasta que los amarillos se vuelven verdes hasta que los colores van como cambiando mucho. ¿Sabes? esos cambios esos cambios son los que se van a volver importantes importantes. También esta parte tenemos colores fríos colores cálidos. ¿Sí? Todo esto son partes teóricas del color que sí es importante que las sepamos pero que como tampoco tenemos así como todo el tiempo del mundo lo mejor va a ser que las exploremos y que las echemos a andar en vivo. ¿Sabes? Este vayan viendo cómo sí se mezclan. Hay varios ejercicios con este círculo cromático. Quien quiera pues puede también entrarle a ver aquí miren por ejemplo está lo que les explicaba color primario color primario color primario secundarios son cosas que sí podemos como aprender así en internet sin la necesidad de la maestra. ¿Estás? Dejo de compartir y ya estoy acá. Bueno creo que podía ser como buen inicio para esta primera sesión que veamos esa parte del círculo cromático hagan su libro de artista traten a lo mejor de que en la portada se vea estos tres colores básicos o cómo se van mezclando estos colores les voy a mandar al classroom listas como de materiales que podemos usar las cosas que podríamos necesitar para que las vayamos consiguiendo ¿sale? no las necesitamos urgentes para la siguiente semana porque la siguiente semana empezaríamos a bocetar empezaremos a platicar qué queremos pintar ¿sale? ¿hasta ahí vamos bien? ¿sí? ¿sí? ¿quién? ¿sí? ¿comentarios? ¿sí? no dicen que sí ok dudas no ¿dudas no? ¿comentario? tampoco muy bien entonces este ya les empiezo a armar ahora sí sus actividades con pinturas las que ustedes puedan conseguir podrían ser acrílicas que son las que venden en Vinci hasta esas Politec óleos acuarelas ¿sale? les mando les voy a juntar así como información dónde las pueden conseguir si se las mandan a su casa este dónde las compran de cuáles tipos podemos usar y les mando también fotos de los pinceles que podemos usar ¿sale? entonces creo que en esta ocasión sería todo yo creo que las otras semanas a lo mejor sí nos vamos a ir a que sean un poco más largas las sesiones porque vamos a tener que que ir como probando y viendo muchas cosas así en vivo ¿sale? acuérdense que esto nunca ha funcionado nunca lo hemos probado en línea así es que necesitamos como un poquito más de tiempo no sé si se les encime con otra clase ahorita ya les ya les empiezan a dar más maestros clases en línea no sé si hay ok entonces si podríamos extendernos un poquito más ¿sabes? bueno pues entonces chiquillos nos vemos la próxima semana ahorita me pongo a escribirle sus listas de lo que van a necesitar y hacerle sus actividades ¿sale? sí hola Gabriel mucho gusto hola Gabriel hola son tus compañeros a ver quítense toda la marca pero no tan rápido oigan quiten la bolita para que Gabriel ya me podría repetir todo lo que viene ella es Yabel muy bien gracias Yabel ahí viene Aarón Aarón está oscura no se me aparece Guadalupe muy bien Guadalupe gracias ella es Bere muy bien y Jocelyn no nunca puede prender su cama pero bueno ellos son parte de tus compañeros Armando también ahí es el que tiene ojos de corazón y este y bueno un gusto conocerte Gabriel esta es la hora que entramos a clase a las 12 del día ah mira esta Jocelyn ya se asomó hola Jocelyn hasta yo te saludo Jocelyn muy bien ¿sale chicos? pues ahora sí nos vemos la próxima semana jueves 12 del día paz bye bye Chau chau Gracias por ver el video.